No hay consenso en esta ciudad a la hora de hacer este proyecto. Los datos son muy significativos, a pesar de que nosotros no querramos hacer uso de ellos. Cuando constituimos el manifiesto en escasamente dos días, más de 2.000 malagueños lo apoyaron. Abrimos el domingo pasado un chain que ya debe estar cercano a los 7.000. Y lo más importante, las firmas presenciales. Llevamos dos semanas hablando con los malagueños y observamos algunos datos muy significativos. Uno primero, que muchos malagueños y malagueñas no lo conocen. La primera noticia es que tiene que ser un rascacielos porque se la damos nosotros. Segundo, una imagen vale más que mil palabras. Cuando ven el cartel se quedan asombrados. Pero esta barbaridad que se le ha ocurrido. Tercero, cuando le decimos, porque entienden de que estamos hablando de una idea, de un proyecto. No, no, que esto ya tiene la autorización de la Junta de Andalucía. Que el alcalde ha dicho que en nueve meses le va a dar visto bueno. La gente se indigna. Nosotros hemos trabajado en estudios de visibilidad del posible rascacielos que se pretende hacer en el Morro de Levante del puerto. Y de ese estudio hemos tenido parámetros muy interesantes que curiosamente no costan, no han sido aportados por la parte promotora. Desde el 13% de la provincia de Málaga, el 13%, es decir, noventa y tantas mil hectáreas de la provincia de Málaga sería visible el rascacielos. Además tendría una amplísima visibilidad sobre el espacio marítimo que llegaría hasta el horizonte. La visibilidad del espacio marítimo supera la superficie de la provincia de Málaga. Comparar con la catedral significa intentar igualar, equiparar un hito paisajístico de primer orden, simbólico para los malagueños, monumental, artístico, etc. Como la catedral con un rascacielos producto de una actuación puramente inmobiliaria, de carácter evidentemente especulativo. Estamos hablando de una construcción que se va a ver desde todos lados. Claro, sorprende que a continuación la Junta de Andalucía efectúe una tramitación de determinar cuál es el impacto visual de ese edificio por un procedimiento exprés de cuatro meses, cuando el procedimiento ordinario establece 18 meses, cuando el procedimiento ordinario establece que tiene que haber información pública para que los ciudadanos opinen. Desde la parte promotora se viene diciendo que eso es señal de progreso, que eso es modernidad, que ese es el nuevo icono de la Málaga del siglo XXI, o lo que es peor, que eso va a crear empleo. Es indignante que un tema, un drama como es el desempleo se utilice de esa forma tan inadecuada, por no decir tan miserable. Son escasamente 235 empleos los que se van a crear. ¿Y de qué forma? Porque nosotros dudamos de que esa edificación realmente sea un hotel. Sería el primer hotel que consigue tener 35 plantas de habitación. Ese modelo no existe. Se ha adjudicado casi en un trámite directo, adjudicación directa, que se llama trámite de competencia y de proyecto. Y se dice que va a ser una empresa catarí. Y claro, cuando uno se pone a analizar cuáles son las circunstancias de esa empresa, observamos que para una construcción que va a superar posiblemente los 150 millones de inversión, la empresa tiene 150.000 euros de capital social. Y cuando vamos a buscar, el nombre de la empresa es Andalucía en Hospitality 2, y vamos a buscarla a internet, vemos que no tiene página web. Y cuando vamos a la oficina que figura en el registro civil, resulta que la oficina está abandonada. La cuestión central de esta polémica que hay en torno a esta controversia es que se está haciendo con mucha prisa. Y se está haciendo algo muy rápidamente cuando esto necesita ser analizado desde múltiples puntos de vista en un análisis sosegado, tranquilo y razonable. Pero nosotros decimos claramente, no queremos ese edificio en ese sitio. No estamos discutiendo que en Málaga se puedan construir o no rascacielos. Esas posiciones cada cual las podrá plantear. Ni estamos diciendo que en ese lugar no se pueda crear otra edificación y por supuesto con un uso ciudadano. Ahora, ese edificio en ese sitio no lo queremos. Lo hemos dicho hoy por primera vez de forma movilización ciudadana. Esperemos que sea la última porque el alcalde reflexione. Tenemos ilusión en ello, lo decimos sinceramente. Y si no vamos a seguir, vamos a seguir, no vamos a parar hasta conseguirlo.